Las medidas que sacó la alcaldía son medidas que le alivian al comercio porque se han disminuido las restricciones. Nosotros pues de todos modos tenemos que llamar la atención que hay sectores como el sector de bares y restaurantes que todavía no ven la luz al final del túnel, pero creemos que esto es coherente con lo que está aconteciendo en la ciudad, con el gran esfuerzo que están haciendo todos los comerciantes y hacemos un llamado a que esa otra parte, que son el paro y las grandes aglomeraciones que se están dando, cesen. Tenemos programado para mañana o tienen programado para mañana otro paro, otro paro nacional, otro paro que no trae sino desgracia a la ciudad y al país, otro paro que lo que hace es aglomerar gente y ocurre pues que el COVID cada vez se ve disparar más. Otro paro que lo que hace es que más personas tengan que sufrir para desplazarse desde su casa hasta el trabajo y luego desde el trabajo hasta su casa, para que las personas no puedan trabajar, para que las personas no puedan producir, para que sean más las dificultades en el ingreso de alimentos y de medicinas que está matando gente y que está llevando gente a aguantar hambre. Nosotros llamamos a que se respete el derecho a la movilidad y al trabajo.